Antes que todo, no me arrepiento de tomar esta decisión. Considero que la falta de apoyo no solamente ha afectado a los nuevos artistas, sino también a los que empiezan a subir. Y esto se tiene que decir. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Si estamos generando música. ¿Qué estamos generando al 100? ¿Qué es lo que está pasando con el género hondureño? Y no me estoy disculpando con nadie. Y sé que muchos me van a juzgar, pero el que quiera, aquí estamos. Llamaron mi atención y tuve que prender una vela. Hoy los entierro a todos juntos de igual manera. Yo sé que después de esto me van a querer tirar. Pero el que lo intente tiene que saber pensar. Que yo soy un titán y estoy listo para lo que sea. Que yo me paro firme frente de cualquier problema. Y lo que más me duele es quién maneja su carrera. No se nota el avance, por eso es que estamos fuera. Parte con la que no estoy de acuerdo. Ustedes no brindan la mano pa'l que ya viene subiendo. Tienen tanto miedo de que superen manera. Que por su trayectoria buscan que yo lo respete. Se me nota el talento en cada párrafo que escribo. Y cuando usted me vea de largo yo noto el brío. Somos tan distintos, esta es la forma de pensar. Ustedes buscan poco y yo estoy buscando de más. Ustedes vuelan bajo, no tienen capacidad. Pa' llegar a mi nivel primero tienen que apostar y darlo todo. Si te rodeas la envidia, pues ni modo. Me llega un mensaje diciendo que yo soy bueno. De gente que no sabía que existía todavía. Quieren vivir a mi imagen, renacer de mi costilla. Sigan ensayando pa' que conmigo se mida. No jugamos a la escondida. Y si toca sacarla al que se vira. ¿Dónde están aquellos que cobran entre mí? Por un talento que apenas quiere surgir. Donde no hay trabajo y apenas puedes vivir. Su sueño es ser artista y tú piensas que va a seguir. Su familia es primero en su mesa del alimento. Que ustedes apoyan mucho a otro bobo con ese cuento. Estoy tan obsoleto con tantas letras tan duras. Que entre más siento dolor la letra ya sale más pura. Me lo juro. Quieren opacarme y a lo mío poner censura. Pero no van a llegarme. Eso me molesta porque yo quiero expresar lo que por dentro me quita. Quieren opacarme y a lo mío poner censura. Pero no van a llegarme. Eso me molesta porque yo quiero expresar lo que por dentro me quita. Yo ofendo. Antes de retirarme quiero expresar lo que siento. Aquí no somos niños, no nos comemos el cuento. De que ustedes son mejores y no tienen conocimiento. Ustedes son artistas pero de entretenimiento. Se les acabó el tiempo y cada vez que pienso no vuelvo agresivo. Palabras diminutas no tienen ni contenido. Ustedes pa' de niños resentidos. Fíjense reales y ustedes no son amigos. Digo lo que pienso y expreso pues lo que siento. En su maldito círculo yo no quiero estar dentro. No cambiaré lo siento y aquel que me juzgue ¿qué puedo esperar? Si Jesucristo era inocente y barra abajo un criminal. Si ponció pilato la mano se pudo lavar. Como se lavan unos cuantos aprovechando de los demás. Pero que va, de mi pulmón no se van a lucrar. Ni estoy preparado al que lo quiera intentar. Quieren opacarme y a los míos poner censura. Pero no van a llegarme. Eso me molesta porque yo quiero expresar lo que por dentro me quema. Quieren opacarme y a los míos poner censura. Pero no van a llegarme. Eso me molesta porque yo quiero expresar lo que por dentro me quema. Desde la misma casa del estudio. Panorámico en la casa. Gracias a los que confían en mí. Que gracias a ustedes esto es posible. Mati Construction. Relámpago. Elegido. Desde no solo forman parte de esta compañía. Sino también parte de una hermandad. Dímelo en Cichesco. Venezuela. Desde la misma casa del estudio. Miami City. Dímelo Cucumayac. Soltaron aquí. Black Kid. Que no se puede quedar. Dímelo Wilfred. AR-50X. Desde la misma casa. La gerencia. Sangre Laya es la marca. Miami City.